Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó Más de 100.000 afiliados Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia ARS, Barrios Unidos de Quibdó Presentamos las noticias de Telecaribe Esta es nuestra imagen del día La libertad de prensa sigue siendo, en Colombia, uno de los derechos democráticos más amenazados En efecto, ese derecho abstracto que físicamente se materializa en la divulgación de fotografías, noticias impresas y en archivos de imagen y voz a través de los medios Está amenazado por diversos factores que tratan de condicionarlo, buscando incidir de manera sutil o violenta Las noticias han sido objeto de ese tipo de presiones indebidas y peligrosas en los últimos días Hecho que ha motivado la solicitud de protección por parte del Estado El último acto de hostigamiento se produjo en la mañana de hoy Cuando un sujeto, como se puede ver en esta fotografía A bordo de un vehículo particular y en actitud sospechosa Se dedicó a tomar fotografías de los vehículos y de la fachada de la sede de esta casa periodística Esta es la segunda vez que ocurre este hecho Porque hace varios meses, dos sujetos a bordo de un taxi zapatico Tomaron fotografías al vehículo particular del director Tal como ocurrió esta mañana Reiteramos a nuestra audiencia que no obstante esos hechos que pretenden acallarnos Nuestro compromiso es y seguirá siendo con la verdad Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y estos son nuestros titulares, comenzamos Pero antes les recordamos que esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología Nuestros titulares La Contraloría reveló informe que registra 56 hallazgos negativos en la Universidad del Atlántico De los cuales 9 son de carácter penal y un detrimento patrimonial de 15 mil millones de pesos El informe fue trasladado a la Fiscalía La policía de Maicao reforzó su pie de fuerza Comandante de la institución en ese municipio fronterizo Plantea una lucha frontal contra la delincuencia Masacre de patos en el departamento de Bolívar La policía capturó a 5 personas Sindicadas de envenenar a las aves silvestres Y en deportes tenemos todo del béisbol La final del béisbol colombiano será toda en Cincelejo Toros y el equipo de los leones estarán en contienda Y en las noticias del entretenimiento Los reyes infantiles de la 44 están listos para poner a gozar a todos en este carnaval 2012 Muchísima atención La Contraloría Departamental envió a la Fiscalía un informe Que muestra deficientes manejos en la Universidad del Atlántico Según el ente de control se señala 56 hallazgos negativos Entre ellos 9 penales y detrimento patrimonial Por 15 mil millones de pesos Los hallazgos penales, disciplinarios y fiscales Contra la rectora de la Universidad del Atlántico Ana Sofía Mesa Que habrían generado un detrimento patrimonial De más de 15 mil millones de pesos Fue revelado por el nuevo Contralor Departamental Luis Carlos Pertuz Cuando llegué acá el 2 de enero Encontré un informe definitivo Donde se encontraron unos hallazgos De tipo penales Los cuales el procedimiento que indica Es que esto se le da traslado a Fiscalía Los profesores de la Universidad del Atlántico Consideran que el informe demorado en su entrega Les da la razón y coincide con los procesos Entablados contra la rectora Los cuales han afectado de manera directa El patrimonio y la imagen del alma mater Constituyen un detrimento patrimonial Para la universidad de alrededor de 15 mil A 16 mil millones de pesos Hoy día se confirma lo que la comunidad Académica, docente, trabajador y profesor Hemos denunciado El sindicato de profesores universitarios ASPU convocó a una asamblea Para el próximo miércoles A las 9 y 30 de la mañana En el Salón Magdalena De la Universidad del Atlántico Con el propósito de dar a conocer El documento entregado por la Contraloría Los hechos de violencia Registrados en los últimos días En Maicao Generaron rápidas acciones De la policía Al pie de fuerza de esa institución Fue reforzado En esa población fronteriza Aumentando el pie de fuerza En la ciudad fronteriza Se encuentra la policía de Maicao El teniente coronel Edinson Rodríguez Daza Instaló el comando situacional En esta región Estamos instalando El comando situacional Aquí en el distrito especial De la policía de Maicao La cual estamos priorizando Algunas zonas de la ciudad Con el fin de atacar Fuertemente el delito De atender los requerimientos Ciudadanos Las operaciones Se dieron en sectores Como el mercado público En el centro Avenidas Y calles de nuestra ciudad Todo esto con el fin De brindarle mayor respaldo En cuanto a seguridad A toda esta comunidad Desde Maicao La Guajira Les informó Carlos Bula Las noticias Telecaribe Un compromiso con la verdad Y la violencia Tras los espectáculos públicos Se ha convertido En denominador común En Barranquilla El fenómeno Resulta inexplicable Porque es la misma violencia En la celebración O en las protestas La alegría Que generan los primeros eventos Del precarnaval En Barranquilla Contrasta hoy Con el balance negativo Entregado por las autoridades Un muerto Más de 15 heridos El reporte de desmanes A los alrededores Del estadio Romelio Martínez Y más de 100 reñas En las que se vieron Envueltos menores de edad Y adultos sumidos En el alcohol Evidencian las conductas Agresivas y vandálicas Que para expertos Son catalogadas Como premeditadas Aquí hay gente Que de pronto Se aprovecha Con actitudes Psicopáticas Delicuentes Que de pronto Desde que salen De la casa Salen con revólver Salen con arma blanca Y van con el pretexto De divertirse Pero van a desaprovechar Que la gente Está tomando Para atracar Según el psiquiatra Juan Isaac Llanos Estos hechos Y los antecedentes De celebraciones anteriores Como la del triunfo Del equipo local Llaman la atención La presencia De grupos O pandillas A los que se le atribuyen Atracos y agresiones A ciudadanos Cuando ha tomado Altas cantidades de tragos La persona se desenfrena Y es cuando salen Todas las actitudes Impulsivas Agresivas El consejo de Barranquilla Se ocupó hoy Del tema de la inseguridad En la ciudad La administración Anunció sus planes Para controlar Dicho fenómeno Los altos índices De inseguridad Demuestran que el 63% De los barranquilleros Se siente desprotegido Así Lo dieron a conocer Los concejales Del distrito La ciudad Está en alerta roja Lo que tiene que ver Con homicidios Con atracos callejeros Con asaltos A residencias Inclusive Algunas empresas De buses Ha aumentado El índice De atracos Ha aumentado El índice De robos A viviendas Por su parte El consejero Para la seguridad Guillermo Polo Controvirtió los señalamientos Y dijo que la realidad No es como la pintan Incremento Del pie de fuerza De policía Y incremento De la oferta judicial En jueces de conocimiento En fiscales especializados Ya tenemos La grata noticia Por parte De la fiscalía Que tenemos Tres fiscales Especializados Por la Bacrim Ornella Nieto En las noticias Por otra parte Cinco sujetos Señalados como miembros De la banda criminal Los rastrojos Fueron capturados Por la policía Los operativos Se cumplieron En los departamentos De Córdoba Y Sucre Cinco presuntos Integrantes De las estructuras Criminales De los rastrojos Y los urabeños Indicados del delito De extorsión Fueron capturados Por la policía En los departamentos De Sucre Y Córdoba Según las labores De inteligencia El modo de operación De los extorsionistas Consistía en desplazarse En motocicleta Negocio a negocio Exigiendo dinero Para dejar trabajar A los comerciantes Una de las capturas Fue realizada En Montería En el barrio Mocari Donde los delincuentes Exigían 8 millones De pesos A un comerciante De Boyacá A cambio de Atentar contra su vida Asimismo en Sucre En cumplimiento De la operación Troya Fueron capturados Dos presuntos Integrantes De los rastrojos A quien se le halló En su poder Una pistola Pietro Beretta Y abundante munición Más noticias La segunda brigada Entregó un informe Positivo Sobre el orden público En los departamentos Del Atlántico Y Magdalena Sin embargo El comandante De esa unidad militar Aseguró Que continuarán Los operativos De control En la zona Ante los anuncios De la presencia De bandas criminales Por parte De las autoridades Departamentales En Atlántico Y Magdalena La segunda brigada De un parte De tranquilidad Y anunció Operaciones De control En la zona Para evitar Hostigamientos De grupos Al margen De la ley No tenemos Ningún Problema De orden público Al contrario Estamos Realizando Operaciones Coordinadas E interagenciales Asimismo El comandante De la segunda brigada Aseguró Que la policía Militar Continúara Labores De vigilancia Para apoyar La seguridad En las diferentes Festividades A realizarse En estos departamentos Estamos Apoyando A solicitud Del gobierno Departamental Y distrital Todos estos sectores Cabeceras Urbanas Para llegar Por apoyo Y en coordinación Con la policía A entrar A los barrios Y las autoridades De la salud De la guajira Iniciaron Una campaña Para contrarrestar Los brotes De paludismo Y dengue En la zona Fronteriza Los controles Se iniciaron En el municipio De Maicao En los municipios De Uribia Manaure Y Maicao Se han disparado Las alarmas En salud Ya van 22 casos De malaria Y 14 De dengue Hemorrágico En las últimas Dos semanas Reportadas Al municipio Se han reportado Aproximadamente 22 casos De malaria Procedentes De los municipios De Manaure La mayoría Son de Manaure Y dos o tres casos Procedentes Del municipio De Uribia Ya en Maicao Se han presentado Dos casos De malaria Igualmente De dengue Aquí en Maicao Se han reportado 14 casos De dengue Dentro de las medidas Que se tomarán Está la recolución De inservibles Como llantas Botellas Vacunación Fumigación El desmonte De terrenos Y que la comunidad Se una a esta campaña Para evitar estos focos De contaminación Desde Maicao La Guajira Les informó Carlos Bula Las noticias Telecaribe Un compromiso Con la verdad Y a propósito Del dengue En el municipio Enfermedad Voceros de la comunidad Aseguran Que las aguas Estancadas Son la causa Del problema Y además Pidieron la intervención De los organismos De salud Muy bien Y continuamos Con otros hechos Importantes Aquí en las noticias El regreso a clases En el departamento Del Atlántico No registra Hasta ahora Inconvenientes Los primeros reportes Indican que las labores Se iniciaron En completa normalidad El inicio De clases No tuvo contratiempos En el departamento Del Atlántico La secretaria De educación Encargada Anunció Que no habrá Ningún niño Fuera de las aulas De clase Cumplimos con nuestro Calendario escolar En la iniciación Del día Con todos los niños Realizando sus clases Sabemos que estamos En una educación De emergencia Pero esto no quiere decir Que nos vaya a afectar Lo que es la cobertura Y lo que es la calidad A los estudiantes De los municipios Del sur del departamento Como Borges Y Manatí Donde las instituciones Aún son alberques Se han tomado medidas Para que se desarrolle El calendario escolar En el día de hoy Estuvimos visitando Tres instituciones En Campo de la Cruz Donde el gobernador Visitó a la institución Educativa Borges Dándole la bienvenida A cada uno de los niños Donde hay un gran compromiso Con cada uno de ellos Para poder fortalecer Y mejorar las condiciones De los niños Ornela Nieto En las noticias Y la prestación De los servicios De salud En los municipios Intermedios De la región Caribe Atraviesa Graves problemas Las noticias Estuvo en la depresión Momposina Y esto fue lo que encontró El hospital San Juan de Dios De Mompos Sur de Bolívar Es referente De segundo nivel De atención A los municipios Del sur Del departamento Del Magdalena La comunidad Cuestionó El servicio Que en salud Presta esta institución Aquí se da La salud a medias Aquí en la ciudad De Mompos Malo Bueno Ahora mismo Como es privado Las cosas se manejan Si no lleva Bastante Los recursos Las cosas están malas Aquí hay que tener Platica Para que uno Lo atienda A la hora que Que se necesita El servicio Los periodistas Trataron infructuosamente De entrevistar Al gerente De la fundación Ser actual Concesionario Del hospital Con resultados Negativos E igualmente Impedieron realizar Imágenes Para mostrar La real situación Que afecta A los habitantes De estas localidades En cuanto a salud Se refiere En otros temas Por lo menos 400 patos silvestres Fueron sacrificados Ilegalmente En el departamento De Bolívar La policía Capturó A cinco personas Por estos hechos La policía En Bolívar Capturó A cinco sujetos Indicados De mener A más de 400 patos silvestres Y que pretendían Ser comercializados En el mercado De María la Baja Al sur de Bolívar El macabro descubrimiento Se dio en momentos En que los sindicados Desembarcaban De manera sospechosa De una canoa Varios bultos Al ser inspeccionados Por la policía Encontraron Las especies muertas Hecho Que generó indignación En la población Indignación Porque eso Está acabando Con la fauna Y al acabar Con la fauna También Pues Perjudica En la salud De las personas La policía En Bolívar Alertó a la comunidad Y a las autoridades De salud Toda vez que las especies Muertas pretendían ser Comercializadas Por valor de mil pesos En el mercado público De ese municipio Los pretendían comercializar Pese a que estos Patos Habían sido Envenenados Con sustancias Químicas Utilizadas En la agricultura Seis y cuarenta y cuatro minutos Las siguientes O antes Vamos a hacer una primera Pausa comercial Y en breve retornamos Con mucho más Volvemos Con la mejor leche De la costa Se hacen los mejores yogures Con cereal Dulce Y con frutas Los yogures Con lechera Le dan sabor A la calidad Con lechera En familia El carnaval Se vive y se goza Por Telecaribe El canal Del carnaval ¿Dónde queda el dinero Que ahorré En mi fondo de pensiones Si yo me muero? No quiero que mi familia Quede desprotegida Tranquilo Solo en los fondos De pensiones Sus beneficiarios Recibirán la totalidad De los aportes Y rentabilidades Ahorrados por usted En caso de no tener Beneficiarios Este capital Hará parte De su herencia Solo en los fondos De pensiones Campaña de educación Financiera